¡Muy buenas tardes! El fútbol tiene esas cosas, es muy difícil algunas veces dos, algunas veces pensar de la misma manera Imagínate todo lo que ve en el fútbol, cada uno ve a su manera, a su idea, a cómo le gustaría cómo se juega cada equipo Y por algo el fútbol es tan, yo diría tan lindo Me llamaba la atención y te decía ayer, te decía ayer, me encuentro a Ricardo La Vuelve 20 años después de cuando te conocí, allá en el estadio Azulgrana, porque así se llamaba Y te veo que diriges igual que dirigiste a Andrade, que dirigiste a Miguel Herrera, que dirigiste a Raúl Gutiérrez, a Félix Fernández Te veo igual, con esa pasión de teniendo el entrenamiento, por momentos la práctica, dándole la indicación personalizada al chavo Sigo pensando en lo mismo de antes, nada más que uno cada vez va teniendo más experiencia y va corrigiendo errores Eso no hay ninguna duda, esa es la experiencia, lo que te va dando el conocimiento de los años de estar en esta profesión Pero para eso, bueno, cada técnico, vos sabés que tiene su libro, cada técnico tiene su forma de trabajar Y es muy difícil, ni a Rigosaki, en la época de Rigosaki del Milan, ni si habláramos hoy de con Mourinho Si hablábamos con el propio Guardiola, si hablara, no sé, con los grandes técnicos que hay dentro del fútbol Con el propio Guilherme, no sé, cada uno tiene una manera de trabajar Porque si hubiera cuál es la que salimos campeón, bueno, todos aplicaríamos esa idea Pero no hay, ¿no? Porque si Guardiola, de repente, un partido que tenía que ganar con el Real de Madrid Donde antes le había ganado por cinco gols y después no le gana y pierde y queda fuera de la liga Bueno, eso te demuestra que no, que no es como la matemática, uno más uno es dos, ¿no? Yo creo que el fútbol tiene muchas, muchas variantes ¿Cómo te encuentras precisamente al fútbol mexicano a tu regreso? Porque has estado pendiente, evidentemente, lo sigues viendo, estés donde estés ¿Cómo lo ves al día de hoy, Ricardo? Insisto de que hace tiempo, que ya, diría más de diez años, muy competitivo Debe ser una de las pocas ligas que uno conoce o ve Que no hay una gran diferencia entre los equipos grandes y equipos chicos Es decir, por ejemplo, alguna vez uno habla, o habla mucho de la liga española Sí, de dos equipos podemos hablar Que es el Real de Madrid y el Barcelona, los demás Te sacan, no sé, aproximadamente arriba de 40 puntos al tercero Ya eso te demuestra que es una liga no competitiva Me parece a mí, las diferencias son abismales Y México no México a través de las empresas, a través de cada equipo Que tiene un gran apoyo económico Se fortalece Se traen buenos jugadores Más, se compran algunos jugadores O se trabaja muy bien en las divisiones inferiores Es decir, tan difícil no es O sos un equipo que económicamente tenés siempre para gastar Bueno, no tenés problema Y compras Y hay equipos que tienen que entender Pensar un poquito más En que la inversión Hay que hacerla uno o dos años Y en las divisiones inferiores Es decir, hay que gastar un millón, dos millones de dólares En tener captación de jugadores Buenos entrenadores abajo Bien pagos Sí, sí, bueno, si querés tener entrenadores buenos abajo Tienen que estar bien pagos Porque si no, ese entrenador busca, no sé, una primera A O te busca ser ayudante de algún técnico que esté en primera ¿Me entiendes? Tener un buen auto te cuesta un buen mantenimiento Lógico, pero Yo, si haces un análisis Si vos te fijás Yo creo que en dos años Yo hablo de dos años porque es más o menos Donde empieza a verse lo que vos trabajaste Segurísimo ¿Por qué? Porque si vos empezás Divisiones de 15 a 17 años 17 a 19 De 19 a 21 Con tres divisiones Fuertes De buen trabajo Con buenos colaboradores En la formación del jugador En la Tener gente De la captación de jugadores Porque se tienen que manejar con las dos cosas La captación Porque Tenés que ir a buscar Esa materia prima Esos diamantes Que digo yo Están los diamantes Traerlos Y después A esos diamantes Los tenés que pulir ¿Cómo? Enseñándole El oficio Enseñándole Lo que son los sistemas de juego Las variantes Que hoy hay en los sistemas de juego Por eso yo creo que un técnico hoy Aquel que dice No, yo ya sé Hoy no Porque mirá Yo creía que el 4-3-3 había desaparecido Después del mundial del 82 de España Entre comillas Desaparece Desaparece El 4-3-3 Primer equipo que yo veo Que o el que dio la nota O el que le dio al mundo De que si se puede seguir jugando Algunas veces con buenos jugadores El 4-3-3 Fue el Barcelona Que hoy otros Como el Milan lo implantó Que algunas selecciones lo implantó Sí Hoy vi a Portugal Y en algún momento Quiso hacer también ese 4-3-3 O Como hablan muchos En el nuevo sistema 4-2-1-3 ¿No? ¿Por qué regresas a México? Y me refiero directamente al Atlante ¿Por el amor a esa vieja novia tuya? Que es el Atlante Que así que te conozco Que te conozco Que es el amor a esa vieja novia tuya Desde arquero ¿O de verdad hay un trabajo Que te convenza El Atlante Lo que se está haciendo ¿Cuál es la razón? Yo creo que Uno como profesional Una vez se viene Y te llaman Y No sé yo Estuve en Paraguay Y tuve oferta de Paraguay Y decís Sí Yo digo que yo ya estoy En cierta edad Que te lo comentaba Fuera de cámara Yo ya quisiera No dirigir Yo ya A esta edad Me gustaría No tanta presión No tantas El trabajo Específico Que yo considero Que todavía lo tengo Dentro del campo de juego Más como un director general Es decir De esas tres divisiones Que yo te decía Ver trabajar Estar observando Es decir De pantalón corto Pero Con tus Colaboradores ¿No? No sería más Ricardo Laborte Fíjate Esto que me estás diciendo A ver si Si voy bien Y si Creo que nos conocemos Demasiado Ricardo Un formador de fuerzas básicas Claro Sí, sí, sí Un director general Es decir En la cuestión De que uno Con la experiencia Que ya tiene Este Creo que también Mi currículo dice El Atlante que vos nombrabas Eran todos jóvenes Si vamos al Atlas Eran todos Pibes de 17, 18 años ¿Qué generación hiciste? Entonces Yo creo que tengo Esa experiencia Con los jóvenes Tengo la experiencia Como para Inyectar A A un equipo Hacer esos valores Hacer esos valores De esos diamantes Que te hablaba En bruto Generarlos Para una primera división Y yo creo De que A mayor cantidad De juegos Que vos generes Hay menos gastos En compra De jugadores El draft Cada vez se hace Más difícil El draft No está fácil Salvo para Para algunas instituciones ¿Ya todos llegan arreglados? Hay gente Que no sé Si llegan arreglados O no Pero por ejemplo Yo me reuní Con Quintano Que hay una amistad Me acerqué a él Había dos jugadores Que estaban jugando Fuera de Cruz Azul Tanto era Castro De Tecos Y Chávez Que estaba jugando En Atlas Que lo venía siguiendo Que me gustaban En las posiciones De como lateral Y de repente Como lateral volante Las dos posiciones Las manejaban bien Bueno cuando me acerqué A él Los dos ya se quedaban Se quedaron en Cruz Azul Ok Entonces empezás a mirar ¿Qué te queda? No había Ah Es decir Ahí es donde yo digo Bueno Ok Se me cayeron dos Que justamente De la misma institución Que es Cruz Azul Que sé que trabaja Pero no había No había No había para ir a buscar Entonces El caso de Atlante Que vos sabés Que no es tan gastador Me decía Porque era muy fácil Ir a buscar otra vez a Navarro Pero a Navarro No te lo van a prestar Si vos lo vendiste Exacto Y si te lo prestan Es con un valor Altísimo Altísimo Donde yo sabía Que esta institución No lo iba a pagar Entonces ¿Qué te dice? Lo que hay que convencer Al dirigente Señores Hay que trabajar Porque eso que fuimos A buscar Para colmo Yo siempre digo Que no solamente Por ir a buscar A esos jugadores Ok Yo digo que Hay puestos Que son más fácil De generar De hacer De formar Que otros Por ejemplo Un volante ofensivo No lo vas a hacer Así nomás Nace Nace Tenés que tener Esa gente En la captación Que lo vean Que lo observen Sea acá Sea en Tijuana En Oaxaca Onde sea Catar esos jugadores Con habilidad Esos jugadores Que cada vez Son más difíciles de encontrar Pero estábamos buscando Un lateral Un lateral Con oficio Un lateral Que sepa Cuando proyectarse Y cuando no Y vos decís Eso lo tenemos Que formar nosotros Atlante Tiene que tener Para esos puestos No ir al mercado Yo creo que Hay puestos más Difíciles Que son Los delanteros Los grandes Volantes ofensivos Los demás Con buen trabajo Lo puede generar Sin ninguna duda Yo porque considero Que por ejemplo En unas Con Rafael Lebriga Cuando estuve en Toluca Y En un comentario Dije Vamos Tráeme a Israel López Y Él me dice Pero Israel López No es 5 No es volante En contención Eso para Pero la calidad Que tiene él Si ya sé Que salió en Puma De un lateral derecho De 8 Pero puede jugar Tranquilamente De 5 Y empezó a trabajar Conmigo Y Israel Me demostró De lo que uno Ya tenía en mente Es decir Con situaciones Que te pasaron En tu carrera Dijiste Si lo puedo hacer Romano era un 10 Clavado Ok Cuando lo llevamos A Querétaro Este Vení Rubén Jugaba como Yo siempre le decía Como jugaba en Alemania Mateo Ajá Por la calidad Que tenía él Vení Jugaba como Mateo Jugaba acá Cabeza levantada Manejame Y lo hizo Y si no Cuando empezó En San Luis Era un 9 De Con Silva La famosa pareja Que tenía San Luis Y siguió Terminó No solo de contención Que después Me terminó Jugando en la línea De los centrales Es decir Cuando el jugador Quiere El jugador Quiere Ser más versátil Como hablan tanto Del jugador versátil Lo que le decía Lo que le decía Miguel Mejía Mejía El plurifuncional Claro La otra También versátil No solamente En la dinámica Que si no El jugador Te puede Ocupar Varios puestos Y eso Es Hoy Hoy Es muy Muy viable A que En muchos equipos Sucede En ese manejo Que tiene Ricardo La Volpe De los chavos Que reitero Durante 20 años Lo atestigüe Es coincidencia Déjame llamarlo así Que uno de tus hijos Haya sacado campeón Del mundo a México De los juveniles Digo tus hijos Del Atlante Herrera Guadalupe Félix En este caso Raúl Gutiérrez Es coincidencia Yo creo que Yo fui jugador Igual que ellos Yo creo que Cuando hablaban Empezaron a hablar De como vos Estás hablando Hablaba de Gutiérrez Que a uno Le pone contento Porque bueno Después hablan De ese La Volpismo O Tratan de Eso es Por algo Que yo considero Que el jugador En su trayectoria Ha tenido varios técnicos Y ve Ciertos técnicos Que lo que vos decías Cuando empezamos Esta charla Que bueno Ves trabajar Parar la jugada Mirar los perfiles Venir para acá Se te facilita el fútbol Haciendo esto Haciendo lo otro Y creo que A cada uno Que vos tuviste Como 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 jugador Le fuiste Dando ¿No? Esas ideas Y ellos Por supuesto Que tienen que seguir creciendo Herrera Tiene que seguir creciendo El propio Guzmán El propio Romano Wilson Granolati Vos decís ahora De Gutiérrez Todos ellos Tienen Pepe Cruz Todos van a seguir creciendo El propio Mario García Que tuvo su oportunidad Bueno Quizás no fue a la perfección Pero bueno Va a seguir aprendiendo Y lo van a seguir haciendo Porque yo creo Que ya tienen Un panorama No solamente No solamente La calidad De los jugadores Sino un poco Lo didático Que hablábamos Ayer De ser didático Es Darle más claridad Al jugador Más lo que tiene Por supuesto Que lo que tiene que tener Él Nato Lo tiene que tener Pero Con uno Con la experiencia Que tiene Decirle Mira Si vas ahí En esa posición Le está facilitando El trabajo Al rival Si vos venís acá Le das una gran duda Es decir Cosas Específicas De la experiencia De uno Que se siente Y retomo el término Futbolísticamente Ver a tus hijos Regados En el fútbol mexicano Luis Miguel Salvador De dirigente En Monterrey Miguel Herrera Técnico De la América Este acá Este allá Este allá Pero todos Todos de aquel O sea Y me remonto A aquel equipo Que maravillaba Ese Atlante Campeón De los 90 Son Ya Realmente Decir Uno Lo que ha hecho Yo estoy Muy contento Muy muy contento Yo puedo ya Dejar de dirigir Que yo Creo que las metas Y objetivos Que tuve que cumplir Las cumplí Algunas quizás No las culminé Como me gustaría Haberla culminado Pero que estoy contento No tengo ninguna duda Es decir Uno como jugador Piensa dirigir una selección Piensa salir campeón Como técnico Lo mismo Ponerse a discutir Con las contras Que la golpe esto Que la golpe lo otro Entonces Bueno Yo creo que Que en México Por lo menos Porque Yo quería hacer algo más También en Argentina Es decir Yo en México Para mí tengo Más logros Que en Argentina Y en Argentina Se me hizo más difícil Difícil Yo creo que Cuando llegué Después del mundial Del 2006 Tuve una oportunidad Tuve una oportunidad Espectacular Que Mauricio Macri Me la da Que en ese momento Era el presidente Boca Dirigí Boca Si no es el equipo Más grande Le pegase ahí En el poste Esa es el único Que le vamos juntos Aunque tú eres de Banfield Del taladro Porque yo nací ahí Lógico Yo nací ahí Me formé ahí Pero Dirigí Boca Es verdad Cuando yo entré ahí Más allá Que había tenido Un mundial Había tenido Copa Confederaciones Había ido Una Olimpiada Sentí lo que es Una eliminatoria Porque la sentí Lo que es una eliminatoria Como lo habrán sentido ahora Lo que fue en El Salvador El último partido De la selección Se siente No es fácil Estar ahí Boca era para mí Uff Lo máximo Porque había jugado En contra de Boca Pero estar ahí Lo máximo Que algunas veces Me preguntás Y por qué suceden las cosas Y no sabés Porque vos Haber hecho 44 puntos Que todavía Desde ese año Hasta hoy Nadie me superó Nadie superó Los 44 puntos Y perdóname Y esto te lo quiero preguntar Hay goles Hay goles En ese partido Contra estudiantes Que no entiendes Cómo cayeron No, no Ni ese Ni el partido Con la Núñez Ni el partido Con Belgrano Vos fijate Que hiciste 44 puntos Y tuviste que perder Tres partidos Para perder el campeonato Tres partidos Seguidos perdí Si yo hubiera perdido Tres partidos En el campeonato Regular O en la fecha Mitad del campeonato En la primera fecha No estás peleando El campeonato Porque allá no hay liguilla No, a mí no me cuenten Con liguilla Allá tenés que hacer Pum, pum, pum Nosotros habíamos empatado Un solo partido De local Con Godoy Cruz Y gané todos No gané El que había que ganar No, y empatar Al menos Danús Entonces vos decís Como si gané todos El anteúltimo 4 a 0 a Colón Que justamente Era falsión Y el técnico Y bueno No lo ganaste Y algunos te dicen Fracaso Fracaso 44 puntos Que se perdió Al campeonato Sí Pero haber hecho 44 puntos Me alcanzaron Ni me rebasaron Tuvimos que ir al partido Que decís vos Para estudiantes Llega a 44 puntos Hoy Fíjate las cosas En el fútbol Que uno dice Mira vos Hoy capaz Con 38 puntos Es el que va a salir Campeón en Argentina 38 Y bueno Tuviste quizás Un poquito Yo siempre digo Que en el fútbol Hay que tener Un poquito de suerte No No es que uno Si trabajó bien O trabajó mal Quizás yo hasta Me apresuré No me apresuré Yo consideré De que Había un responsable Por no haber salido campeón Y yo renuncio Porque eso Cualquier periodista Podría preguntarle A Mauricio ¿No te serrucharon el piso? Como se dijo Los jugadores No Yo creo De que Salieron mal las cosas El partido Se nos complicó Vos sabés Que hay incentivos En el fútbol Se nos complicó Nos habíamos puesto 1 a 0 Después 1 a 1 Y Minuto No sé 25 El segundo tiempo Nos hacen el 2 a 1 Minuto 30 Fuimos a buscar el empate Que con el empate Éramos campeón No lo lograste Pero ¿Cómo te puedo decir? Yo para mí Este Fracaso hubiera sido Si hubiera agarrado boca Y no hubiera Sido Un protagonista Del campeonato Yo estuve ahí arriba Te digo más Cuando faltaban Esas dos fechas Todos hablaban O todo el periodismo Hasta yo buscaba Batir el récord Que eran 48 49 puntos Me faltaba Hacer el récord Que eran Llegar fácil A los 50 Porque La verdad Era viable Ganar A Belgrano A Córdoba No era Si era un partido Difícil Pero no Era Uff Yo creía que era viable A ganarlo Y cerrábamos Con la nube Pero bueno Ya para mí pasó De ahí me fui a Vélez En Vélez lo mismo Se vendieron jugadores Yo con Gámez Que era el presidente En ese momento Con Gámez Salí de 10 puntos Es decir Eso es lo que a uno También se siente bien No salí con Con problemas de finiquito Ni problemas de Legales Perfecto En Vélez Tengo las puertas abiertas Ahora fui con Costa Rica Me prestaron las instalaciones Vélez Estuve entrenando ahí De 10 puntos Entonces Yo creo que algunas veces Cuando bueno Ustedes en la prensa La ven de otro lado Uno como ser humano No 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 para nada Y es Y la verdad Algunas veces Cuando tengo así Momentos de poder Decirle a muchos Que cuando me critican De un campeonato Odomia Hasta Carlos Albert Sabía Ajá En el famoso Partido que se gana Por penales Ajá Ajá Entonces si él ahí Me criticó Por ejemplo Que me criticó Yo ya sé Que la golpe está atrás Yo lo tengo acá En el palco De acá al lado En Puebla Ajá Bueno entonces Dame después el campeonato Claro Entonces me toca Claro Si me criticaste Y me mataste Porque yo no podía dirigir Y estaba de atrás Entonces después Dame el campeonato No Ok Todos saben Lo de Toluca Sí Sí Y entonces ¿De qué? Y no me lo dan Después el campeonato Entonces ¿Para qué me voy a poner A discutir? Mira los jugadores Es lo más importante para mí De acuerdo Anda pregúntale a todos Esos jugadores del Atlante Que después son los de Que salen campeón Ajá Exacto La primera Bueno ¿Qué pasó en Puebla? Ahí tienes a Mario García Pregúntale a Luis Miguel Salvador Y ellos te van a decir Entonces ¿Para qué yo tengo que salir A pelearme con aquel Que te quiere Bajar? A mí no me vas a bajar Anímicamente para nada Porque yo sé que salí campeón No, no, no Yo sé que fui el que trabajé Me mentiría Si no lo hubiera hecho Lo que es de Toluca Fue igual Demostré Para mí Demostré Y le demostré a muchos jugadores Hoy soy amigo de Cristante De Sinia Que le demostré Que alguna vez Cuando ya está el trabajo Esto es como las empresas Cuando ya está Y vos traes un buen director Porque uno se fue No es que se va a fundir la empresa La empresa sigue encaminada Y así fue Estábamos sentados juntos En la bombonera Aquella final Estábamos sentados Después ahí Fui Festejé Y todo Entonces si me lo dan Me lo dan No me lo dan No me interesa Yo hay una cosa Que si les digo Los campeonatos Ni me van Ni me vienen Si me lo dan No me lo dan Lo que si les digo Que me pongan Ya que me ponen Un solo campeonato Quiero que me pongan El único técnico Que juega En primera O que jugó En las últimas Todas De los años 80 70 Que llegué yo Que jugó Con puramente mexicanos Habiendo descenso Y todo Que fue Ángeles de Puebla Ángeles de Puebla Sí Eso no lo hizo nadie Yo veo a todos los equipos Ahora subió León Sí Bueno que juegue Con puramente mexicano Solo Chivas Ah solo Chivas Entonces porque Lo único Que lo logré Lo tapan Porque no lo ponen A la luz A ver Vayamos al año 84 85 Antes del Prode Y de México 86 Porque ahí no hubo Descenso No Por eso yo después Ahí me voy En el campeonato América y Monterrey En el anterior Hubo descenso Y el equipo Nuestro A través de Que estaba en ese momento Montoto como presidente Estaba con los A mí me presenta El gobernador Jiménez Morales ¿Por qué no dicen Que juegue con Puramente mexicano? Porque es un logro Que he hecho Que demostré Que los extranjeros Si son figuras Y hacen El parámetro Diferente El desequilibrio Los peldaños Más arriba Bienvenido sea Pero cuando No hay plata Les demostré No juegue con Puramente mexicano A eso lo tapan Entonces algunas veces Por eso yo con la prensa Me agarro y digo Pero ¿De quién le tapan? Si yo la sé Y ahí está Que nadie lo hizo eso Entonces Hay méritos Que vos decís Bueno ¿Por qué no te lo dan? Y bueno Siempre fuiste polémico Siempre van a A querer darte las malas Eso eso Eres blanco de nosotros Ricardo Y me incluyo De la prensa Eres blanco de nosotros Como para decir Ah no La Volpe no lo hizo bien Lo hizo mal Y pa 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 ¿Sí? ¿Por qué? Porque contesto Porque nunca me callé Es un problema Bueno pero ahora A los 60 años Ni me va ni me viene Me entra por acá Y me sale por acá Pero en aquel En aquel momento Me dolía Me enganchaba Pues primero me formé acá Estoy siempre agradecido Luché E hice todo Porque Para haber llegado A la selección Fue un convencimiento Y vos lo sabés bien En las encuestas En todo La gente me apoyó Pero realmente El que me pone a mí En la selección Fue la gente Eso lo sabe cualquiera No fue la prensa No fue una televisora La gente Pero ¿Cómo? ¿Por qué? No te olvides Después de aquel Atlante Hubo bien chito Sí Hubo otras encuestas Y después se fueron bajando Y empezaron a traer a los extranjeros Y a Scolari Y a Scolari Y a Scolari Pero cuando a mí me ponen En la selección Que para mí Ahí me sentí motivado Y no iba a haber orgullo Un orgullo interno Que decía Mira la gente Sí sabe De que hiciste algo bien Porque fue el Atlante De que hablamos Del campeón Que fue Después Lo que pasó en Atlas Fue impresionante A un penal Te quedaste Fue impresionante Dos Copa Libertadores Y dos Este Semifinales Y después Fistá Toluca Entonces venías ahí Con todo eso La gente reconoció Y la gente fue la que te puso En la selección Y seguiste discutiendo En la selección Acordate Que seguíamos Discutiendo Porque yo dije Señores Para mí no hay Un volante ofensivo Y no hay volante ofensivo Y le llamo a un sinia No hay un nueve goleador Cuando sale Qué bronca te armamos Con eso del naturalismo Eso había pasado Con Aguirre Sí No sé por qué a mí Y me tocó a mí Pero yo decía Pero si Aguirre lo hizo Él fue primero Sí Pero yo no hablaba Con gente Por ejemplo Que había en Televisa Y yo Me acerqué a mucha gente A Manolo Lapuente Me acerqué a Mario Carrillo Al propio Tena A Fernando Al propio Aspe Con el propio Pelay Y yo le decía Mirá En la época de ustedes Porque yo llevo Más de 33 años en México En la época de ustedes Seguro Que no hubiéramos llamado Asimia Y segurísimo Que tampoco hubiéramos llamado El Guille Franco No, ni de broma ¿Por qué? Mirá Luis García Hernández Peláez Zague Hermosillo ¿Qué digo cuántos nueve Te puedo nombrar? Te digo capaz que me estoy olvidando Guzmán Sí, los que me digan Olvídate Ya nos llamabas a Villa Ok, vamos a los volantes Desde Guadmerú Misael Espinosa Aspe El Cabrito Arellano El propio Farfán Lógicamente No ibas a llamar No había razón Pero cuando vos le decías a ellos Ok Estamos todos de acuerdo Ahora díganmelo ustedes Porque yo me reunía con ellos Y como soy muy frontal Le decía Perfecto En esta reunión Ya comimos bien Ok Estamos tomando el cafecito Ok Lo cité Para que ustedes me abran los ojos Que yo no veo Dame un día ofensivo De mitad de cancha hacia arriba La claridad que tiene Coutemo Por ejemplo Dame un volante así Con más dinámica Que Coutemo Porque el problema con Coutemo No fue Si él no es un fenómeno ¿Quién dice que no va a ser un fenómeno? ¿Quién dice con su trayectoria Lo que fue? Pero Espera Cuando con Ben Hacker Cuando él hace Ya sube Mucho Es con Ben Hacker O Ben Hacker Como le dicen Jugaba de volante Como un extremo derecho Sí, sí, sí Cuando él ya se tira atrás Por lesiones O por lo que le hagan Y se tira ya El táctico Cuidado Cuidado Te voy a explicar el por qué No es solamente un problema Para México Propiamente Argentina Lo vengo discutiendo Con todos los argentinos En Argentina Siguen La mayoría Ahora veremos Este El próximo mundial Pero la mayoría De los últimos mundiales Jugó 4-3-1-2 2006 Jugaba con Riquelme Crespo Sí Y el caso de De Tevez O O Saviola ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí En Leipzig No A toda esa gente Siguió discutiendo Que desde el año 90 No insistimos 94 No pasó nada Para Argentina 98 No pasó nada 2002 No se elimina Suecia, Nigeria Inglaterra No se eliminan La primera vuelta Ah, exacto 2006 Me gana A mí un partido Que Sigues teniendo Pesadillas Con ese gol de Maxi No Esa noche En Leipzig No es pesadilla No, no, no Es una forma de decirlo Tú sabes Porque tenías el partido Acá Lo tenía agarrado Porque si vos Decís Osvaldo es la figura Te dominan Te llegaron Puede pasar Que vos saques un resultado Pero vos Interiormente Sabés que te pasaron Por arriba Porque el técnico Sabe Ganó Porque ganaste Por un córner Nosotros Estaba viable A ganar Hay dos cambios Que son obligados Caso el de Pavel Pardo Y de Guardado Por lesión Por contractura De una Y lesión del otro Y bueno Pero lo tuve ahí Y me hace un gol Increíble Porque me hace un gol De 30 a 35 metros Me la clavan un ángulo Y claro Ese gol no lo atajaban Pero no me quedó ahí Porque por el mundial Porque Mis jugadores Ya sabían Que 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 podíamos ganarle Porque Ya había pasado Hace un año atrás En la Copa Confederaciones Y fuimos a penales Nunca nos ganó Tampoco Con Crespo Y con toda esa Grande figura Que tiene Argentina Pero la Argentina Que es lo que Estábamos hablando De ese famoso Táctico Se sale Ese 4-3-1-2 Del mundo Entonces una cosa es En un ámbito Con CACAF Por ejemplo Para México Un ámbito Para Argentina Sudamérica Bueno no es Europa Que es otra dinámica Que es otro juego Que es otra forma El 4-3-1-2 Por algo Por algo Nadie Nadie lo pone en práctica Si yo veo al Manchester No Si veo Tengo que ver al Barcelona No Si tengo que ver al Real de Madrid No Al Bayern Múnich No Veo selecciones Nadie juega Bueno Por algo Nadie juega Hoy te juegan Como te digo yo La línea de 4 Los dos volantes de recuperación Con dos buenos volantes por afuera Un 9 y un 9 y medio Que todos hoy Hoy Dicen Menos de ser el 4-4 Que era antes 1-1 En el 2006 Con Zidane y Henry De Francia Hoy ya dicen más Como juegan Más adelantado Los de afuera 4-2-1-3 El 1-3 Cuando llegué a Costa Rica Y el muchacho Este Era subente Era muy jovencito Y me dice No porque yo juego 4-2 No perdón 4-2-3-1 4-2-1-3 Ah vos jugás 4-2-1-3 Está bien después Como cuando tenés partido Y el miércoles Vamos a hacer un partido amistoso Que lo voy a ir a ver El volante por izquierda Y el volante por derecha No era ni un cristiano Ni un Di María Jugaba al lado del lateral Y yo creo que tomaba mate Y el del lado derecho No era tampoco ningún volante ofensivo Como juega alguna vez el Monterrey Con un Chelito Delgado O con un Reina No, no, no Jugaba el lateral derecho Con el volante derecho Con el lateral derecho Tomando mate también O cafecito Después te dicen Sistema Pero como el mundo Habla de esos sistemas Dice que aplican Ustedes lo ponen en la televisión Para después mirarlo en la cancha No juegas Porque si juega A 70 metros Del arco rival ¿De qué me estás hablando De los tres ofensivos? Pero Para uno El fútbol Por eso A mí me agrada Porque lo siento Porque me gusta Me encanta No solamente hablar de fútbol Sino seguir aprendiendo Vivir Vivirlo Vivirlo Todavía Aunque te vuelvo a repetir Ya Me gustaría ir a la cancha Más tranquilo Verlos Se nos está Acercando el momento ¿No? De estar detrás de un escritorio A los dos No, no Escritorio no ¿No? No No, tampoco Ahí un secretario Me da Anotame esto Anotame aquello Yo en la cancha Ahí, ahí Observando A la gente Que vos tengas trabajando Yo aprendí En esas cosas Aprendí mucho de Bielsa Cuando él estuvo en Atlas Yo tuve la suerte Suerte Y No tan suerte Porque Marcelo es muy Muy estricto En los sistemas Y yo Mucha gente no sabe Cuando yo llegó a la América Acababa de salir Marcelo Sí, sí, sí Yo lo recuerdo bien Cuando yo llegó al Atlas Acababa de salir Igual Sí Entonces sé Su forma de pensar Su trabajo Exigente Exigente A mí Son las cosas Que alguna vez También con el periodismo La exigencia En cualquier trabajo Es La disciplina En cualquier trabajo Entonces no entiendo Acá el jugador De que no tenga Una disciplina Una exigencia Entonces No, no, no Para mí Dale gracias a Dios Primero Hay que ir mucho A la iglesia Y agradecer a Dios Que te dieron cualidades Que te dieron cosas natas Que hoy No, no Todo el mundo quisiera Ser jugador de fútbol Sí, es el sueño Cualquiera Por lo que gana Por lo que gana Como ser basquetbolista Estamos hablando del fútbol Porque el basquetbolista Pero vivir de algo Que te divierte Que los chicos Hacen en la calle Que haces lo que te guste Y te pagan muy bien Además Además Y te pagan muy bien Ricardo Tocamos un tema Que quiero conjuntarlo Que quiero mezclarlo Aquel partido Contra Argentina En Leipzig Estuvimos ahí Nos vimos después del juego Te preguntaba Sobre ese gol Del Maxi Y Se dice mucho Al paso del tiempo Hablar a Toro Pasado Y aquí es donde Quiero caer en ese punto Mucha gente dice O una gente Si quieres dice Con Cuauhtémoc Hubiéramos ganado Ese partido Si te queda Esa comezón Ese día No, para nada No, no, no Yo creo que El equipo Cuando funcionó Con Lo que funcionó Ya para mí Lo máximo Que había llegado Fue Copa Confederación Haberle ganado A Brasil Como se le ganó A Brasil Porque se le ganó Futbolísticamente Nos enfrentamos A Argentina Y Argentina No nos puede derrotar Tuvimos que ir a penales Y en tiempo Ya de suplementario Me gana Alemania El tercer lugar El tercer lugar Treador No, pero para nada No solamente Que para nada Que creo que Debido a A que yo entiendo Que es ídolo Figura La gente Algunas veces Es dificilísimo Para una gente Decir No, bueno Los años Es decir Yo creo que En México Algunas veces No ve eso El ídolo Sigue siendo ídolo Lo quiere seguir viendo Bueno, sí Pero para partidos Amistosos Para exhibición Como vino Todavía Messi Puede venir Maradona Sí Acá puede venir Hugo Sí, exhibición ¿Por qué? Porque yo he conseguido Que hay una dinámica Más allá de la calidad Que no hay ninguna duda La calidad Si vos vas mermando En lo físico Hoy No podés jugar Y creo que a esa gente Le contesto muy fácil México juega Tres partidos En el último mundial Tres partidos De preparación Antes del mundial Que fue Italia Que se le gana Pierde con Inglaterra Por los goles de cabeza Sí, sí Y con Francia No, y con Holanda ¿Estamos de acuerdo? Ok Tres partidos De los cuales Coutempo Ni Bluofo entra Cuarto partido Es la inauguración Con Sudáfrica Sí Tampoco Quinto partido Se le gana Dos a cero a Francia Tampoco Una Francia que no existía No había rivales Antes de Antes de Decían que era el partido Más fuerte Sí Después de Después de Se armó El problema que tuvo Francia internamente Con los jugadores Y no, no Pero se gana Se gana Ok Pero vos siendo periodista De fútbol Y yo siendo técnico Que pregunta tan grande Si venís ganando Si venís jugando bien Y venís jugando estos últimos cinco partidos Pusieron a Coutempo Contra Ahí estoy de acuerdo Contra Uruguay No, contra Uruguay Estoy de acuerdo Cuatro años después Los sistemas eran lo mismo Los sistemas eran lo mismo Es decir, para mí Los sistemas Lo implementa el propio jugador A ver si me entienden los periodistas No lo implementen No, no Yo técnico no puedo Decir Que no juegue un jugador No Yo digo En este sistema No entra el jugador Yo siempre me El que quiere tirar tierra Que la tire En mi sistema No entraba ¿Por qué? Mi sistema era Del 5-3-2 al 4-4-2 Yo de ahí no me muevo En el caso Yo te lo digo Fácil Estamos jugando en Argentina Y sos técnico de la selección Quizás de Argentina Y como están acostumbrados ellos Y el mismo periodismo Hubiera jugado con Coutempo Porque ellos juegan 4-3-1-2 De acuerdo O sea El sistema que nosotros empleamos En casi todos los partidos No me entraba Yo quería dinámica Buen manejo de pelota Pero con dinámica Y con recuperación de la pelota El 4-3-1-2 Yo no lo empleo Mas no quiere decir Que no haya podido A un mundial A alguien que implementara El 4-3-1-2 En el 5-3-2 no entra Y en el 4-4-2 no entra Entonces Fue algo Imaginación No voy a esto Fue algo de Imaginaciones Mitos Versiones Aquello de No en realidad Se juntaron Osvaldo Borghetti Márquez Y no sé qué Y hablaron Y que no quería venir No debía venir Cuauhtémoc Y hablar Mentira Mentira Y comprobada Y comprobada En la eliminatoria Por ejemplo Cuando nosotros sabíamos Que Guala Y todavía me acuerdo De algo Me acuerdo Porque fue tan claro Se habló tan claro Cómo podíamos ganarle A Costa Rica Allá Que sabíamos Que Guala Se venía Todo el tiro Al ataque Entonces Íbamos a pararlo Que estaba el Jimmy En un caso Con Sinia Le ganaste 2-1 Y el gol que te hacen Es porque se pasa el conejo Pero se le gana Porque hubo una cuestión Estratégica Táctica Ahí De decir Como si fuera En el ajedrete Dejo que me Comerte esta Pero acá te voy a matar Y Coutemos Se tira muy bien Como un 9-11 Como un 10 Ofensivo Digo Se va a venir Guala Y vos vas a quedar Mano a mano Con los Con los centrales Y si te acordás Bien como venían los goles Él la aguanta Que daba mucho el espacio Y Jimmy pasaba Que Sin problemas Pero fue Entonces pero Si yo no lo hubiera llamado nunca Yo diría Si pueden pensar eso Yo lo llamé Coutemos Y me ayudó Cuando fue en esa eliminatoria Pero cuando fui Fueron los años Tras años Tras años Yo decía De que el equipo Para el sistema Que nosotros buscábamos No A mi no me No lo veía A donde En que posición Podía jugar Pero acá no era Ni Borgetti Ni nada Porque en San Vicente En una mesa Estaban todos ellos juntos Siempre hubo Una gran amistad Es decir Coutemos Era una figura Es ídolo Líder Dentro de un plantel Difícilmente Jugadores Vengan Y te vas a tirar Ese líder Más vale Van a voltear Al técnico Al técnico ¿Qué van a voltear? No Pero para nada Pero para nada Eso fue No es un capricho Mucha gente Lo entendió como capricho Bueno Allá el que piense así Yo Consideré que yo Llevaba a los jugadores Para un sistema de juego Quienes eran Para el sistema de juego Para el sistema de juego Para el sistema de juego Iba a morir en un sistema de juego Porque sabía Hoy México creció mucho Cuidado Nosotros veníamos Con el problema de Carmona Tuvimos que implementar Ahí a Méndez A Gringo Castro Es decir Sabíamos que nosotros Físicamente Y en trabajo colectivo Podíamos hacer fuerza Cuando dije Que como veía A mis jugadores Que ahora La toman Como que no respeté A lo de la CONCACAS Porque dije Paso caminando Sí Claro Ahora dicen eso Porque Porque se pasó Pero es que se haciera Derrotas y derrotas Cambios de técnicos Y cambios de técnicos Venían Y me fui yo Y pasó lo mismo Porque pasaron tres técnicos Para llegar Tuvimos que llegar a Irre Nuevamente Para ir a un mundial Sí A rescatar Yo no hay que Pasar caminando Significa que Considero lo que acá Siempre se dice Somos los gigantes De la CONCACAS ¿No? Sin discusión Entonces Si somos los gigantes De la CONCACAS ¿Cuál es el miedo? No vamos a ganar Bueno me salió Paso caminando Porque yo venía En discusión Con algo de la prensa Que esperaban Que esperaban Esa contra mía Esperaban Que Es decir Ni se preocupaban Que era México El país En representación De un país Futbolísticamente Ni con los propios Juegos Esperaban La derrota De la golpe Ok Sin fijarse En otros detalles Que creo que está Mucho más arriba El fútbol De tu propio país Y los 22 23 jugadores No se preocupaban Que se caiga Y era Ricardo Entonces Menos de decir Señores Somos los gigantes De la CONCACAS Lo vamos a demostrar Dije Paso caminando La eliminatoria Pero con toda Que estaban Me imagino Porque si yo la dije Con esa manera De decir Lo paso caminando Sin desmerecer A ninguno Porque tuve que Yo sé Los partidos Que eran difíciles Lo que hicieron Los jugadores En cada salida Pero fue tal así Que fue tal así Que no lo nombran Que fue un solo partido O dos Me parece que fueron Uno o dos Que jugué Estados Unidos Y no me acuerdo Quien fue Lo demás jugué Jugamos por toda La república Sí, sí, sí Es decir Demandé otro mensaje De decir Señores No estamos Estamos preparados Futbolísticamente Y no por una Ventaja de altura No Estábamos Es verdad Que éramos Los mejores Y somos los mejores Y de ahí Yo creo que Si por eso te llevas Todos los jugadores A Don Luca Por la altura Por la altura No hay propio azteca Que pesa Que pesa Y pesa mucho No Fui a jugar a Monterrey Si te acordás Fuimos a jugar A Puebla Fuimos a jugar A Culiacán Sí, sí, sí Fui a jugar A otro lado Fui a jugar En Aguascalientes También, también ¿Sabes qué parece El problema? Que por eso Yo ya no quiero Yo ya Alguna vez Cuando me dicen Usted Yo Primero Que ya había algún problema Desde hace tiempo Cuando yo me voy Para Argentina Cuando yo me fui Para En este caso Fui a Costa Rica Quiero salir un poco Del ambiente Porque me cansa Me cansa Porque no hay No hay análisis Es decir Es ataque Sin análisis Es pegar Por pegar Por pegar Yo considero Que me pueden pegar Por algunos detalles Sí, por ejemplo Porque vos me decís Coutemo pudo haber ido Para otro técnico Pero por supuesto Pero no entraba en mi sistema Punto y aparte Aquel que dice No, tuvo que haber ido Bueno, en otro sistema En el sistema Que empleaba en ese momento Nuestra selección No Punto y aparte No Porque por ejemplo No saben Si yo pongo Coutemo Atrás de Borghetti Aquel que dice Que tenía que haber jugado Y que quizás Que era criticado Bueno Alberto Al ver 2-9 Mascherano Teníamos aquí Teníamos aquí ¿Quién y a Borghetti? Sí Dos puntas No un punta y un punta Porque si yo tengo Un punta y un punta Tirado atrás Que hay que saber explicar Por eso yo digo Que tiene que ser Un poco más analítico Y explicar Que un punta Que hay uno acá Mascherano se queda con este Y los dos centrales Se quedan con el 9 Al yo obligar Dos acá Mascherano se metía Y ellos hicieron Por eso tocábamos Bien en la pelota Y dominamos Porque hicieron Un agujero En el medio campo Sí Sí lo recuerdo bien Entonces Aquel que habla Bueno yo lo acento Porque es lo que hablábamos Al principio En este fútbol No hay un librito No Cada uno tiene su idea Pero también que digan Que En el manejo Que tuvo México En lo que se destacó México Y que la voy a terminar Con otra cosa Al margen de lo futbolístico Terminábamos Punzante Con dos centros anteriores Mirá Hay una jugada En el minuto 86 Que Quiquín Viene Desborda a Ramón Centro Y entra solo Quiquín Golito Que si gira un poco La cabeza Es gol Sí Quiquín viene Como viene Cabece Y sale al ladito Del poste Minuto 86 87 Yo lo veo Mirá Yo lo tengo ahí grabado Sí Y a toda esa gente Le voy a decir otra cosa Yo no Yo no Quizás después del mundial Estaba dolido Lógicamente dolido Porque para mí Interiormente dije ¿Cómo no gané este partido? Pero bueno Era el famoso quinto partido Ok Pero el tiempo Desaparezco de acá Que es cuando me fui Para Argentina Y voy a Boca No es de jugadores Se fueron a Europa En mi etapa Pero no Pavel y Osorio Se quedan en Stuttgart Empezamos de hoy atrás Se fueron todos Massa que era criticado Criticadísimo Ahora ya hablan todo Del Massa Sí Osorio Rafa que ya estaba afuera Ya estaba En el caso de Salcido Que lo empezaron a conocer Cuando hizo el gol a Uruguay Ajá Sí Hablaban Y a Salcido Salcido Empieza a ir Hacia las nubes Cuando se empieza A desbordar Por el sistema Que ahora vamos a hablar de eso Le hace el gol a Uruguay En el Jalisco Se va Salcido Se va Pavel Pardo Se fue Aarón Galindo Se fue Bravo Sí Fue Quiquín Sí a Portugal Y en la época de esas Se fue Viva Borgetti Ajá Que después vuelve Sí, sí, sí a Inglaterra Pero nadie se puso a pensar Que la mayoría Son jugadores de atrás Buen punto Buen punto ¿Por qué? Porque no era un equipo Que reventaba la pelota Porque a Osorio De repente lo veían No, se les jugando Salíamos jugando Y a Osorio Los veían hasta allá Sí, señor Entonces el lucimiento De la salida del Massa Cuando jugó El lucimiento De un Rafa Marquez Porque Rafa Marquez Cuando ya se fue a Barcelona Él siempre me lo agradeció Que él jugaba en el Atlas Que no es como vos Que venís como espectador Como un empresario Y ves a un central Que tiene buena marca Y la tira Y la tira No, vos ves a un central Que te llega a medio campo Y te hace cambio de frente 35 metros Y ese es Rafa Marquez Sí Pero por supuesto Las idas y subidas de Osorio Las escapadas de Salcido Guardado Me olvidé de Guardado Guardado Que me criticaron ¿Cómo va a poner? Contra Argentina Guardado Sí, señor No volvió más Para acá Guardado Sí Un niñito ¿Cómo? Sí No, por favor Entonces el tiempo Creo que todavía Esas críticas Porque hoy hablan Todos los que están Allá en Europa Sí, sí Pero la mayoría Se formaron Si sacás el chícharo Los que juegan Porque Barrera Lamentablemente No Juárez Ya no Giovanni Giovanni ¿A dónde jugó acá? En la raza De Monterrey De Lindor Ah bueno De Lindor De Lindor Como si mañana Me dijeran Messi No, Messi Se hizo en Barcelona No jugó nunca En Argentina Se hizo en Barcelona Giovanni Se hizo Es decir Está formado En otros aspectos Digo yo Igual que dice Jonathan Que ahora no quiere volver Que esto que lo otro Que él quiere pelear Un puesto En Barcelona Viable o no viable Entonces Ahí es cuando Vos me preguntabas De la selección Mirá Yo la verdad Este Faltó Sin ninguna duda El quinto partido Lo único que me pueden decir Después No sufrieron Yo creo que Un año antes Dos años antes Ya tenían todas las estáticas Vendidas las camisetas Cómo iba a ser la camiseta Porque nunca peligraron Y eso nunca se dice Y ojo que Hubo momentos que Andá preguntarle a Atlética Y andá preguntarle a la gente A la fábrica de Atlética Cómo fueron todos Al padre Toribio Porque hasta yo Conocí la iglesia Del padre Toribio En agradecimiento Pero de Por otro lado Pero ellos tuvieron Que ir a pedir En aquel famoso Que no íbamos Al 2002 Cuando tuvo que agarrar De última Javier Javier Que estaba difícil Y sabían Si iban a meter La camiseta De Atlética A quién le ibas a vender Bueno Entonces yo Sé todo eso En nuestra época Desde el 2002 Al 2006 No sufrimos nada de eso Nada Nada Se abrió un mercado En Estados Unidos Impresionante Hicimos 39 partidos En Estados Unidos Empezamos ahí Y después era lleno Y lleno Y lleno Hoy creo que la federación Cobra lo que cobra Porque ya se dio cuenta Que es Que es un cheque Posteriormente Con las grandes selecciones Con las grandes selecciones O con otro nivel competitivo Por dinámica Porque vos vas a decir Corea Sí, pero Corea Anda a jugar de allá Ah, en su casa No que ellos tengan Que hacer 30 horas de viaje No, en tu gira Anda a jugar de Corea Anda a jugar de Japón Anda a jugar de algún partido En Arabia Anda a jugar de la Holanda Anda a jugar de la Francia ¿Sí me entendés? Sí, sí, sí Sin duda Desde que yo me fui Les vengo diciendo Entiendo Lo que es Estados Unidos Por supuesto que lo entiendo Pero hay que hacer unos gastos Para tener más roces Porque ahora Ya muchos De los que estaban afuera Vuelven ¿Debiste haber continuado Ricardo? No se podía Lamentablemente No se podía Porque si vos me preguntás ¿Querías continuar? Pero por supuesto Yo creo que Ya manejaba todo Pero no porque manejé La mayor Mucha gente se olvidó De que Hacía tiempo Que no iban a una Olimpiada Ahora vuelven a ir Sí Ahora vuelven a ir Sí, tú en Jalisco Fue donde Yo ganamos el Preolímpico Y fuimos a Grecia Fuimos ahí Tuvimos en Atenas Entonces a lo que voy Es que conocí al jugador De 21, 22 Venía trabajando Con su 23 Y mayor ¿Se hubiera cumplido Esa famosa palabra Que usas siempre El proceso? Yo creo que sí Mucho más Mucho más Mucho más El proceso No, no, no Verá Yo lo que vi En el último mundial Osorio Rafa Marquez Massa Sí señor Pero contigo al frente A eso me refiero Sí, bueno Salcido Guardado No sé Habrá 4 o 5 jugadores Que no eran míos Los demás eran míos Todos Si el proceso siguió Que tendría que seguir Viniendo Lógico Porque muchos de ellos Venían de la SU-23 Pero bueno Verdaderamente Yo creo que no se cumple No fue una cuestión Ni de resultados Fue una cuestión Que era una cuestión Que era una cuestión Muy fuerte ¿No? Sí Oye La prensa Hubo muchas peleas Muchas boludeces Es decir Yo No supe manejar la prensa Es decir Algunas veces Duele decirlo Pero no supe Hay que ser un poco Más inteligente Ellos en su trabajo Yo no la supe manejar No con cierta gente Con cierta gente Que es resentida Que siempre hablan mal No me gusta Pero hay gente Que es objetiva Y un Director técnico De una selección Que están En un lugar Muy allá arriba Hay que manejarla mejor Y yo la manejé Como un equipo A la prensa A la selección La respeté siempre A los jugadores La respeté siempre Por eso a los jugadores Yo creo Que los llamo Uno por uno Les invito a comer Y vienen todos No hay uno Que no venga Uno Lo que te digo Estuvieron 23 Los 23 vienen Me siento muy bien En eso Pero con la prensa No Y después Bueno Vos sabés bien Que Lo de Hugo Era también una presión Hacia Tenemos que llegar A ese lugar Hacia la gente Tenemos que llegar A ese lugar En unos días Te lo vas a encontrar Lo vas a recibir Tú en tu casa ¿Qué va a pasar? Nada Yo nada Nada Para mí es un partido Importante Arranca el campeonato Tres puntos Pero yo no No jugamos Ya también lo dije Otro día Ni juega él Ni jugo yo Que hay una rivalidad Bueno puede haber una rivalidad Pero los jugadores Son los que Que van a hacer el fútbol No Para nada Pero hay una Hay una realidad Ricardo Yo te lo digo Y yo te lo digo Como periodista Puede sonar a morbo Te la compro Te la compro Vamos a venir Vamos a poner las cámaras De aquel lado Enfrente Va a estar el juego Vamos a estar tirando A la banca Todo el día Yo voy a estar en una banca Y no Ni creo que nos miremos ¿No crees que se saluden? Yo no tengo ningún problema Para mí Fue un momento De discusión Que hubo En un momento Él como jugador Yo como técnico Y quizá Él es Más fuerte En su manera de pensar En su carácter Y jamás Déjame Ah Ricardo Lo que pasó Pasó Y chao Yo no hubiera tenido Ningún problema Yo me he acercado A tanta gente Que tuve como jugador Y que quizá Que se yo Que no hayan jugado O hubo diferencias Y no En un draft Te das cuenta Cuando vas a otra cancha Te das cuenta Es decir Para nada Yo no Creo que nunca fui un tipo Con Con Ser Con resentimiento Y nada por eso No, no creo en eso Yo creo Voy mucho a la iglesia Le agradezco a Dios A donde llegué A donde estoy Y le pido todavía Que me siga No enseñando de fútbol Ni nada por eso Yo le sigo Al margen de la salud Lógico Que le pide Todo le pedimos a Dios La salud Yo le pido que me guíe Porque Soy calentón ¿Quién es tu carácter? No, pero alguna vez Ese carácter Quizá lo controlan Ese famoso Yo he ido A gente Que dice Contasta a Dios Si supiera contar A Tadí No me hubiera peleado Nunca El problema Es que no habré ido A la escuela Y me enseñaba Hasta el 5 No sé Qué fácil Que te lo dice Los terapeutas Te dicen No, vos tenés Que contar Vos tenés que saber Lo que te va a contestar Yo fui a esos cursos Cuando estaba en la selección Memo Memo Y de eso de María Me mandaron ahí En Polanco Horas así Hablar en cámara Y preguntas fuertes Y yo Saber contestar Y todo Fui a esas Como dos Dos o tres veces Como dos o tres horas Cada vez No funcionaron ¿Qué va a funcionar? ¿Qué va a funcionar? Un desastre Ahí estaba fácil Yo te quiero ver En el momento De esas preguntas Como vos decís La que dijiste ayer Que me decías Fue la ¿Crees que va a ganar? Sí, ¿crees que va a ganar? No Nos preparamos para perder Es decir Y hay preguntas así Pero en esa Bueno Que te quitan No te quitan Pero hubo cosas también Por ejemplo Diste una conferencia de prensa Que ella ve Con un agente del récord No, no puede ser Salí de la conferencia de prensa Ellos saben que yo fumo Me salgo Estoy esperando Que mi señora De toda la vuelta Porque ya había pasado Y pasado La conferencia Se tardó Te lo di la conferencia 6, 7 de la mañana Fue que hoy llegaba Vamos a acordar Porque yo quería A los jugadores Que enseguida vayan A sus equipos Y este señor Me sigue para acá 100 metros para allá No, no, no Yo digo que Nosotros también tenemos Una vida privada Sí, señor Y no, no Hay cosas que no te entiendes Pero bueno Ya pasó Ahora Me decías Si interpreté correctamente Te arrepientes del manejo Que tuviste Con la prensa Estando con la selección En tu vida Ricardo Hay algo que digas No debía haberlo hecho Futbolística Claro No debía haberlo hecho Debía haberlo hecho diferente ¿Con qué te quedas? No Miles Miles Continuamente Continuamente En esto Seguís aprendiendo A esta edad Por ejemplo Todavía no inicio El campeonato Si vos me decís La Volpe ¿Sabes lo que estás haciendo? Yo te digo Que hoy Ayer anoche Antena noche Que ya empecé A trabajar con los jugadores Tengo dudas Dudas Porque es un plantel Que no se reforzó Porque es un plantel Que noto Que tiene que trabajar Muchísimo Porque hay a quienes Estás conociendo Claro Y entonces Si alguna vez El tiempo Los resultados No te dan Entonces Algunas veces Vos decís Pero para Si ya llegaste acá Y si no No te dieron Ese equipo Que está más fácil Es decir No es lo mismo Hoy dirigir Monterrey No es lo mismo Dirigir Tigres A un propio América Como está formadito Lo que hizo Cruz Azul Lo que En el caso de Santos Cuando vos Asumís estas responsabilidades Bueno Este Algunas veces Los cachetazos pueden venir Y los tienen que saber aguantar En el caso de Banfield Me pasó lo mismo Yo con el presidente Éramos amigos Habíamos estudiado Toda la primaria Junta con su hermano Y le dije Carlos No te hago firmar Una rescisión de contrato Porque Creo en tu palabra Pero se lo dije Es decir Yo A esta edad Algunas cosas Algunos ya aprenden Yo sabía De que si Él me echaba Yo tenía que haber puesto Una rescisión de contrato Porque la imagen tuya Te hace Para abajo Muchos saben De que en tres meses Vos no podés hacer milagros Algunas veces Y eso fue lo que estuve en Banfield Pero me dolió Porque él Me había prometido El arranque Y las dos contrataciones Porque en Argentina Hay dos contrataciones Acá era Ahorita que acá Eran dos mexicanos Y dos extranjeros Ahora son cuatro libres En ese momento vos Viste el equipo Y podés Ah Vos decís dos Dos Cuidado que es un 20% El arquero no Contás diez Son el 20% Y te dan los cachetazos Entonces si tenés que aprender Muchísimo Si vos me decís En qué más me equivoqué Te vuelvo a repetir Este No supe nunca Entender a la prensa Es decir Yo me puse muy Como el que la sé todo Y no aceptaba Las preguntas O la crítica O no acepté Mirá Y por qué no hizo esto Si me entendés Tú y yo Tu y yo tuvimos buenos agarrones En conferencias de prensa Pero por supuesto Pero te vuelvo a repetir Los años te va dando Esa experiencia Los años te va dando Todas esas cositas Para decir Si me equivoqué El país ¿Cómo lo encuentras Ricardo? Viene una época Déjame sacarte del fútbol Viene una época política Muy importante Hay movimientos de jóvenes Muy importantes ¿Cómo encuentras al país? Nacido en Argentina Pero te lo voy a preguntar ¿Cómo es? A tu México ¿Cómo lo encuentras? Vivo acá Yo estoy en Argentina Pero vivo más acá Y tengo mis hijas Pienso en mis nietos Yo México siempre lo vi Como En recursos México Económicos Sabemos que tenés petróleo Que es algo A futuro muy bueno Que tenés que seguir Inyectándole dinero No 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 llevártela todo Para otros lugares Porque Va a pasar lo que pasó Con YPF en Argentina ¿No? Porque Si vos no le das Perforaciones No le das maquinaria nueva Eso es lógico Pero México en eso No tiene problema Yo creo que Que en México Hoy lo sabemos todos Es un problema De seguridad Es decir Yo iba mucho A Acapulco Este Ir a Acapulco Y ver las cosas Que han sucedido Yo viví en Monterrey Una barbaridad Viví en Monterrey La verdad Me pareció Una ciudad Espectacular Salí a cenar Salí con una tranquilidad Y fue Fue cambiando Y así Yo creo que Me imagino que es Torrión No olvídate Ya lo que ya venía En Ciudad Juárez Entonces yo lo que pido Que El presidente Que gane Tendrá que hacer Un cambio Rotundo A lo que Yo creo que Todo ciudadano quiere Dos cosas Quiere Vamos a agregarle tres Buenos sueldos Para poder vivir Y comer bien Buenos sueldos La educación Que es importantísima Porque es el futuro De todo país Es la educación A mayor Gente que vos tengas Más alumnado Que más Preparación Mejor país vas a tener Y la tercera Que hoy quizás La vemos como Que es la más fuerte De las otras dos Que te nombré Que es la seguridad Es decir El gobierno Que asuma Me parece Que tiene que estar Consciente Que hoy La seguridad Es terrible Tú viviste Aquello de la junta militar Exacto A eso voy A eso voy Antes de la junta militar Fue peor Ojo Es decir Porque muchos dicen De la junta militar Sí, sí Pero antes Cuando falleció Perón Y agarra Isabelita Sí Y empieza Lo de López Rega Ahí se empiezan A formar Eler Los montoneros Entonces En ese momento Que fue 74 75 Hasta el 76 Que derrocan Al gobierno Que entraron Los militares Fue fuerte Fuertísimo Porque no había Seguridad Entonces Yo digo Que la seguridad En el sentido De que Si una familia No puede ir Segura a un restaurante No puede ir A un cine No puede ir A un teatro Bueno Que vida es No No hay vida Eso es lo que voy Por eso yo creo Que es fundamental Yo creo que hoy Es Pero Todo va Todo va Unido Para mí A mí me gusta La economía Y he tenido Hasta restaurantes Si yo no hubiera sido El fútbol Hubiera sido Contado Me encantaba Doctor En ciencia económica Lo máximo Que podría llegar Pero Me encanta eso Yo digo que va Todo unido Porque Si vos tenés Mala economía O no hay Bueno sueldo Por supuesto Que va a haber Ladrones De acuerdo Si no hay Un buen policía Es porque tampoco Gana bien No tiene un buen sueldo Porque todo hablamos De Estados Unidos Pero andá Fijate Todo No solamente Digo yo No solamente El que gana El policía Sino que el policía Sabe que si él Por su trabajo Lo que tiene que hacer Llegó a tener Tiroteo Y falleció Toda su familia Ya está Resguardada Ya tiene un seguro Que esté respaldada Los hijos van a ser Pagos de la escuela Van a ser Si me entendés Todo eso Va unido Entonces la economía Es muy importante Para los empleos Para que estén bien pagos Entonces Yo diría Que habría Menos robos Menos secuestros Un montón de cosas Más allá Que la cuarta Es el problema De droga Claro Bueno Ricardo La Volpe La verdad es un Agasajo Platicar contigo Profundamente Te lo agradezco No es que es sensacional Cada que nos sentamos A platicar Yo me confieso Que aprendo mucho Que te conozco De tanto tiempo Así que Estamos terminando La entrevista Ya ni la batería Nos alcanzó Pero estamos grabando Estamos grabando Y bueno Yo quiero que haya salido Todo bien Y ahí Estamos en contacto Todo el tiempo Nos echamos un cambio De camisetas O ya estamos muy viejos Para salir sin playeras Muy viejos Gracias 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 Un abrazo Chau ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estaba otra vez contigo Que ya ya se ha perdido ¡Suscríbete al canal!